Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual me va a dejar con las ganas me la va a quitar Aunque no te puedo tocar me va a dejar con las ganas me la va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquera me tuiteó a quien no me mencionó Yo sé que no olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Tú la matas a toaditas con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piches y un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular, cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual me va a dejar con las ganas me la va a quitar Aunque no te puedo tocar me va a dejar con las ganas me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes estar la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con las ganas Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Pero no pa' la calle Voy a tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote doler Cansado a mí Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Esta noche volví dejo Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual me va a dejar con las ganas me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me la va a quitar Ra, ra, eh Ra, Ra, Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra, Ra, Albert, Tiny, DJ, ey Hacemos las cosas en viceversa La nena prensa, prensa, ey La nena 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 prensa, ey